Muy buenas chavales, pues hoy vamos con la segunda parte de estrategia de tornado. Os voy a enseñar una defensa que se puede hacer con tornado y tropas de esa picadura, pero brutal, tan brutal que se está empezando a ver muchísimo. Bien, pues para realizar este vídeo voy a usar mi segunda cuenta grande. ¿Por qué? Porque ya estoy usando el tornado y estoy usando la estrategia que intento enseñaros. La estrategia básicamente consiste en usar el verdugo y el mago para defender junto con el tornado. Junto todas las tropas del rival y estos dos, uno o el otro, o dependiendo del caso, incluso los dos, desguazan todo lo que junto el tornado. Como tropa de ataque fuerte, pues uso los valores de elite, aprovechando que ya los tengo a nivel máximo. Los esqueletos también, para defender. Y como sabéis, zap y bola de fuego nunca faltan en mis mazos. Y nada, sin más, os voy a enseñar en arena cómo lo uso yo. Vale, he encontrado un chino. Yo casi siempre espero a que empiece él. Esto me viene bien. Empiezo ya con el verdugo ahí. Vale, voy a echar esto aquí. Así se entretienen con... Igual tendría que haber esperado un poco más. Vale. Esto es un problemilla. De momento es problemilla. Vale, voy a ir usando esto aquí, esto aquí. Lo junto todo. Esto es lo que os decía. Me quedaron ahí las arqueras, que las voy a reventar antes de que me revienten el mago. No me ha salido tan bien como preveía. Porque si lo hubiera juntado bien, me hubiera cargado las arqueras también. Y me hubiera ahí ahorrado un elixir precioso. Voy a ir con bárbaros de élite para aprovechar el mago, a ver qué pasa. Vale, esos esqueletillos se van a cargar a mis... Vale. No ha ido muy bien, la verdad. A la bruja me la cargo con el verdugo. Y con ayuda de la torre. Vale. Vale. A estos le voy a echar la bola de fuego, porque así el verdugo pegará una... Ah, vale. No le deja. Vale. Pues tampoco me importa demasiado. Vale. Voy a dejar que se acerque un poco. El golem cuando está así grande, lo importante es que no explote en la... En la torre. Preparo el tornado, preparo el tornado. Ahora... Lo aparto todo. Vale. Me cargo al golem. No llega a afectar la torre la explosión. El rayo me revienta. Y esto es torre para el rival. Vale. Insisto por este lado. Preparo el zap para los esqueletos del rival. Ahí están. Vamos. Vale. Eso no lo defiendo más. ¿Me echará el golem seguramente? Pues no. Vale. Pues el mago por aquí para defender la pandilla. Vale. En principio me olvido de la derecha. Vale. Como tiene el rayo... Voy a soltar esto aquí. Voy a juntar todo y bola de fuego. Bola de fuego también es salpicadura, al fin y al cabo. Vale. Voy a recibir el daño de eso. Esto para cargarme las arqueras. Vale. No ha jugado mal. Me va a echar otra vez el golem. Necesitaré defenderlo seguramente antes de poder contraatacar. Me acabo de sacar el rayo. No. Cambio de estrategia. Voy a ir a por la torre del rey. Parzap. Vale. Ahora sí. Defiendo el golem. Lo aparto de la torre. Esqueletillos para retrasar un poco todos los que me vienen ahí. El rayo que no me afecta. Verdugo. Si me suelta... Nada. Es que no me da tiempo ya. Pero bueno. Habéis pillado la idea, ¿verdad? He defendido un golem de nivel 6 y sin estructuras. Contra otro chino del clan Disciple. 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 A ver con qué me sale. Verdugo. Pues voy por el otro lado porque el Verdugo es counter de estos. Me usará el Tornado para acercármelo al otro lado o no. Eso lo haría yo. Igual es que no tiene el Tornado disponible. Así que lo tiene. Vale. Este me lo cargo así. No llega a impactar a mi Torre. Y de momento él me ha tocado y yo a él no. Voy a echar el Minero por este lado para que me cambie de línea. Aunque no le veo interés en cambiar de línea, la verdad. Vale. Pues suelto el Mago de aquí. Me quiere preparar un buen combo por ese lado. ¿Con qué me quieres echar el Verdugo? Dímelo. Dímelo con el Montacuercos. Vale. Pues activo la Torre del Rey. Activamos la Torre del Rey. Preparoza para la pandilla. Ahí estamos. Vale. Ahora si os fijáis, mirad cómo defiende la Torre del Rey también. Es que no voy ni a defender a ese Caballero. Si no tuviera la Torre del Rey activa, seguramente recibiría el doble de golpes del Caballero. Como veis, el Tornado es muy versátil. Entonces, ahora sí que voy a atacar a la izquierda. Bobo se dio así, no. Me saca dos niveles de Verdugo. Subir un Verdugo a nivel 6 es complicadísimo. Este lo voy a echar aquí para que se entretenga con él mientras mi Verdugo le ataca a él. ¡Oh! Bueno. Vale. Traigo el Verdugo a mi campo. Vale. Ese Zap ha sido totalmente innecesario. Y el Elixir que he gastado me vendría bien aquí, pero bueno. ¡Hit Happens! Este ataque, en teoría, debería ser bueno. Una bola de fuego ahí es lo que me pide el cuerpo. Ahí está. Esa Torre debería morder el polvo en 0, ¿eh? Verdugoín por aquí. No voy a dejar ni que te acerques, muchacho. Es que ni siquiera te me vas a acercar. Entretente con mis bárbaros de élite. Mientras yo con el minero te destrozo la torre. Vale. Algo por aquí. Pues si quieres sorprenderme con algo que no sé con qué podría ser. Y esqueletos por aquello de hacer gasto. Habéis visto, ¿verdad? Lo versátil que es el Tornado. Y ahora tendréis por qué todo el mundo lo lleva últimamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Compartid el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.